Bueno, el padre de mis hijos me maltrataba físicamente y verbalmente. ¿Cómo así? ¿Qué te hacía él? Bueno, me pegaba y le pegaba a los niños. Entonces, ¿qué ha pasado con eso? Bueno, las autoridades de Cotuí no han hecho nada. Porque yo tengo ya ocho meses corriendo y ellos aún no han hecho nada. Como que si les tuvieran miedo. O sea, ¿hay una orden de arresto contra él? Sí, claro. Tú lo denunciaste en aquel momento. Sí. ¿Qué tiempo hace de eso? Eh, ocho meses. ¿Y qué ha pasado desde ese entonces? Nada. Ellos no han hecho nada. Yo estoy corriendo como que si fuera yo la... La... ¿La culpable? La culpable. ¿Él te ha seguido amenazando? Eh, no. Porque no he hablado con él. ¿Pero tú temes por tu vida? Claro que sí. Yo tengo por la vida mía y la de mis hijos. No. No.